salga no te caen primero se lo lleva a él y luego le pega el balón primero le pega al jugador y luego al balón no sabes que va a pasar búscala entonces no se me adelante no se me adelante ya no hubo sorpresa Chimino hasta que yo pite nos acomodamos Chimino al silbatazo jugamos no se me adelante para no repetir ni amonestar por favor no se me atreve a la derecha este es una piedra no venga tu te van asistir tranquilo no a su puta madre eso que le pegó de lleno a bueno tápale el sol esta bien esta bien no tienen asistencia Azzule ¡Hey! ¿Tú que estás en la mía? Estoy en el centro ¿Pero vives tú? Están en el mercado, aquí en la banda no hay nada para que salgan esto por ahí Dale, dale, va empezando, dale, hay que acomodarnos, dale ¿Está bien? Se la voy a dar al portero, está dentro del área Está dentro del área, lo vamos a tirar Está bien, está bien Si le dio la bola, pero primero te lleva a ti y luego le da el balón Ellos es lo que alegan eso ¿Están entrando? Sí, están entrando Agarra aire, agarra aire ¿Puedes seguirle el juego? ¿O vas a salir? ¿Puedes seguir? Sí, sí Sale